¡Hola gente! Aquí Gogi315 en un nuevo episodio de Vamos a Jugar Gothic 2. Y en este episodio vamos a seguir hablando con los piratas del campamento. ¡Suscríbete al canal! Ok, entonces... ...puedo aprender. Bueno, hablemos con la gente que falta. A ver... Garrett, 1, Yata y... Matt. ... 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 I mu- Really? I need a bandit's arm Ha ha! Francis will- Unless? Yes? You've got something he really- I know that Francis has hidden something in a bank once when we were on guard duty together and he dozed off his arm I've no clue what he buried there, but maybe it's- When the captain comes back and finds some of his things are missing I've come to get- You guys don't do anything without- I've- I hope- Okay The room? Ah! Well, let's see- I want- Ah, a seeker. I'm always after new- Decent boo should be clear and strong. And you don't find that very often. Here, my own recipe, how do you like that? Oh, impressive. Haha! You can say you wouldn't happen to know a good recipe for booze. Want another? Father? Give me rather- Rather- What else have you- I can get you anything- A pirate- What else have you- What else have you done? What else have you done? What else have you done? I can get you- Perfecto, denme un segundo que creo que debo comprar 20 de Grog Ah, este es el de resto Ok, ya tengo el Grog suficiente, perfecto Ah, y por cierto, este es el efecto de velocidad Que nunca lo mostré en el juego O sea, con las posiciones de velocidad consiguen este efecto de acá Y le acaba de dar el Gesty Herring Que me acaba de dar Samuel Así que vamos a Hacer un poco de trabajo pesado Perfecto Bueno, el efecto de velocidad realmente está bastante bueno Eh, lo tengo que decir Eh, es bastante útil dentro de todo Así que, eso Perfecto Fuera Perfecto Ok Ok Y Listo Y ahora, yo me acuerdo que acá adentro había un enemigo bastante, bastante, bastante complicado Exactamente Bestia de la sombra Vamos a ver si la puedo matar Yo creo que no Perfecto Perfecto Y sí Ya sé, fue arrosando mucho el límite Pero igual Lo pasé Así que ¿Es algo interesante? No, ¿no? Puede ser que no había Bueno Ahora A lo mejor se hace de día Y van a ver este lugar Como realmente se debe ver Bueno, como realmente se debe ver No, pero Como me gusta un poco más a mí Pero nada Vamos a ver qué onda Con todo A ver si me dicen algo nuevo Eh, no Eh, no Bueno Eh, vamos a hablar con Morgar Que Dichos Perfecto 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 Voy a hablar con Skip Le voy a dar las botellas de Grog Y vamos a ver Si puedo hacer algo más por el momento ¿De acuerdo? Eso es... 2 ¿Por favor? 2 ¿Por? ¿Por tus limiting sé Vamos con el anillo. Ok, vamos a ver el anillo este que me dio skip. Voy a ir con a ver con quien puedo hablar. ¿Puedes mirar alrededor de ti? Morgan hace todo el día. No, nada más. Bueno, les voy a mostrar un pantallazo breve de la costa sur. Ya sé esta acá o costa este, no sé bien. Y van a entender por qué no la voy a hacer ahora. Ya quedó clarísimo. No se hace falta decir nada más. Y eso no es lo peor. Pero bueno, vamos a dejar el episodio por acá. Espero que les haya gustado este episodio. Que la verdad avanzamos bastante, bastante. Nos vemos la próxima. Un saludo para todos. Y adiós. Bye.